Muy buenas chicos, pues nada, os quiero enseñar esta fantástica nevera. Me la estoy llevando absolutamente a todas mis sesiones. Es una nevera de 55 litros, la cual es nevera y congelador. Alcance una temperatura mínima de menos 20 grados. Pero no como otras neveras que te ponen menos 20 sobre el tiempo que haga. Sino menos 20 grados, independientemente que fuera, estemos a 40 o estemos a cero. Menos 20 grados, esto para mantener las bebidas fresquitas, espectacular, o sea, increíble. Y como complemento, la batería y transformador. ¿Qué hacemos con esto? Darle la fuerza suficiente y la batería necesaria para mantener toda nuestra sesión y la nevera en funcionamiento. Y aparte, podemos cargar el móvil tanto en 220 como por USB o salida C, las nuevas salidas que hay, y por Wi-Fi. Importarles, como se diga. Pero vamos, me habéis entendido. Se está cargando ahora mismo. Entonces, es una compra espectacular. Ahora, la siguiente historia, os voy a dejar la tarifa de precios. Lo tenemos ahora mismo en oferta. Echarle un ojo, visitarla, y si os animáis y cualquier consulta, me escribís por privado. Así que nada chicos, os la recomiendo 100%. ¡Vamos! ¡Vamos!